Hola, hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están gente linda y bella? Espero que me puedan escuchar, espero que se encuentren lo más bien posible. Al momento de hacer esta grabación estamos aproximadamente a las 18 horas con 20 minutos en toda la República Oriental del Uruguay. Estamos aquí desde la Plaza Cagancha, aquí desde la capital de la más linda y hermosa del mundo, en Montevideo, estamos aquí en la previa de la marcha, de una nueva edición de la marcha por la diversidad, aquí en Montevideo. Recuerden que la marcha va a salir a las 19 horas, más o menos, 19 horas de Libertador y Paisandú. Yo creo que Rondó y Paisandú. Así que bueno, mucha gente acá presente. Obviamente, obviamente, con este horario que va a salir del trabajo, se van a sumar más lo de la marcha. La marcha va a salir de Libertador y Paisandú, que creo que es Rondón y Paisandú, debe haber equivocado de dirección. Y va a ir derecho a la plaza, a la plaza Primero de Mayo, que está frente al Palacio Legislativo. Así que bueno, 19 más o menos, parte de la marcha y bueno, y acá estamos en la previa. Acá estamos en la previa. Bueno, muchos están relacionados a los coloridos, demás, la gente comprando. Así que bueno, acá estamos recorriendo, les muestro los setán, estando de este lado, del lado sur de Plaza Garancha, y ahora vamos ahí al lado norte, que también les voy a mostrar, por supuesto. Estamos en la previa. Reitero, estamos en la previa de la marcha, por la diversidad aquí de Montevideo, República Oriental de Luguguay. Así que seguimos recorriendo, vamos a ver si agarramos por acá. Sí, podemos agarrar por acá, tenemos espacio, así que vamos a aprovechar, seguimos recorriendo, seguimos recorriendo. Estamos del lado sur de Plaza Garancha. Ahora vamos a cruzar para el lado norte. Para el lado norte vamos a hacer la segunda parte. Así que bueno, así está el panorama de Montevideo, Uruguay, en Plaza Garancha, en Itante. En Instante vamos a hacer Buenas Tardes. En Itante vamos a hacer la segunda parte, que va a ser del otro lado el 18 de julio. Así que bueno, vamos un poco de reposo, y hacemos la segunda parte. Mientras tanto, síganme en Matías, Comunicaciones Uruguay, reitero. Matías, Comunicaciones Uruguay, Facebook, Instagram, y en el canal de YouTube. Permiso. Bueno, dale, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Superman. Bueno, muchísimas gracias, gente linda. En Itante volvemos con la segunda parte. Muchas gracias.